Yo conozco mis planes en Europa, prácticamente hasta 2028 por ahora tengo ya los planes como van a estar fuera de México y eso me permite entonces donde hay espacios acomodar mis participaciones con otras orquestas en México desde luego también con mi actividad como director titular de la Orquesta del Teatro Bellas Artes compaginar las agendas Desde España, Iván López Reynoso se prepara para la recta final de lo que serán sus actividades del 18 al 27 de noviembre estará al frente de la Orquesta Sinfónica de Bilbao para presentar el Elixir de Amor de Donizetti Esta es apenas la segunda ocasión que dirijo el Elixir de Amor pero es una ópera que es fundamental en el repertorio, es un bombón de partitura es una joya que contiene algunos de los números más esperados del repertorio lírico y esta ópera me lleva tiempo estudiarla porque es un estilo con el que yo quiero encontrar realmente sonoridades muy específicas muy transparentes, haciéndole mucho honor al lenguaje de Donizetti Posteriormente regresará a la Ciudad de México para compartir el escenario de la Sala Nezahualcóyut con la única internacional sonora Este concierto en beneficio de la OFUNAM será el 2 y 3 de diciembre No porque sea popular tiene menor dificultad o menor compromiso Al revés, esta es la segunda ocasión que colaboraré con la Sonora en un programa que incluye los éxitos que todos conocemos es música muy cercana a nosotros Perfume de Garreñas, La Boa estos temas que nos ponen a bailar y que nos mueven el organismo y que conectan muy rápido con nosotros Para enero regresará a España para realizar el concierto de Año Nuevo con la Oviedo Filarmónica en el Teatro Campo Amor pero antes, el 9 y 10 de diciembre presentará el Mesías de Händel con coro y orquesta de la Universidad Panamericana Y es una obra muy cercana a mí fue una de las primeras obras que canté como contratenor en 2014 con la OFUNAM y ahora tengo el placer, nueve años después de volver a encontrarme con ella en una doble faceta puesto que yo cantaré la parte de contratenor solista pero también dirigiré el programa es decir, tendré ambas responsabilidades bajo mi cargo con un proyecto súper importante que se ha vuelto también esencial en mi vida que es la pedagogía y particularmente el proyecto formativo de la Escuela de Bellas Artes de la Universidad Panamericana las nuevas generaciones de músicos mexicanos que vienen con todo Noticias 22, Alberto Aranda